Música 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 Él iba a pensar patrón Después de su muerte todo iba a seguir igual y peor en este país Música 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 Porque se asusta Vamos a dar una vuelta por las ruas Vamos a darla Música Música El segundo clase de la escuela 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 Arcángel, aquí fue donde yo pasé mis mejores momentos de mi vida ¿Qué era eso patrón? Ya nada, eso lo tienen pero ya nada que yo tengo que recuperar otra vez eso Así que ya saben, el penthouse queda aquí arriba, en el último piso Allá está el penthouse la piscina en el bordito allá ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Este fue el de supuestamente me mataron en el 1993 ¿Cómo fue el 2 de enero? El 2 de diciembre ¿2 de diciembre? Cumplí años el 1 de diciembre y después me hicieron la batida aquí ¡Ya saben! A ver Arcángel Ya sabe, usted queda encargada de todas mis caletas de todos mis negocios allá en Bucaramanga Si usted me viene a fallar ya sabe que vuelvo por usted Así que ya sabe, confío en usted espero que no me vaya a fallar Nunca patrón, usted sabe que el Arcángel de Dinero es firme para que sea Bueno, pues ya sabe Ya le duro a esas abandijas que botan en vapor a todas las abandijas vaporosas de Bucaramanga y de toda Colombia A internet llegó un amigo el Arcángel del Dinero que va a cantar en recochero que caja te hace tirar Si se encuentra usted cansado y también muy estresado la rabia te gela a un lado y el YouTube vaya a buscar Patrón, nos volveremos a ver y ya es en otra vida